¡No lo digas correcto! ¡No lo digas correcto! Para discutir si es posible, para debatir, respetuosamente, en igualdad de condiciones. Les agradezco a mis paisanas por verlas aquí. Aquí todos somos iguales. ¡Eso es lo que se llama! ¿Aquí no hay discriminación alguna? ¡No! Por ninguna razón. Trabajemos todos juntos, civilizadamente, para salir de la enorme crisis en que nos encontramos. Ya en otra conferencia en la Facultad de Derecho, manifesté en días anteriores, ¿cuál es mi posición? No quisiera repetir lo mismo, sino agregar algo más a este evento. Muchos les agradecería que hagamos lo posible, porque los que están afuera también tengan acceso. ¡No! 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 No! 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 ¡No! No! 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 por eso el pedido, copia del mismo, se remite a la mayor brevedad al Presidente de la República. No puede haber. Como dice aquí, por mandato legal no puede haber un procedimiento de vacancia, no se puede iniciar un procedimiento de vacancia sin que exista una moción. Y allí no hubo una moción, y no una moción cualquiera, sino con una moción del número del 20% del número legal de congresistas. No hubo moción, ni de un congresista, ni de 10, ni de 20, ni de 26, que es el límite mínimo que se exige para presentar una moción de vacancia. No hay. No hubo eso. No hubo eso. Se hizo ese procedimiento falso, negu, que no corresponde a ningún ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el inciso B de este mismo artículo? Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos 40% de congresistas hábiles. O sea, se presenta la moción de vacancia con por lo menos 26% de firmas de congresistas, y para su admisión a debate se requiere del 40%, 52%. No existió. No existió. No hay. No hay nada de eso. El congreso pasó por encima de esto, de su propio reglamento. C. El pleno del congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido, ni después del décimo. Salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor, o un debate, acuerden ya un debate, o que la votación sea inmediata. Cuatro quintas partes, cuatro quintas partes, señores, es 104 votos, y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. El presidente está reputado. ¡El presidente! ¡El presidente! ¡El presidente! Y ustedes, el congreso de la república violentó su propio ordenamiento jurídico. ¿Cómo es posible que 130 congresistas no conozcan ni siquiera su propio estatuto y hagan esta barbaridad? Por tanto, no hay vacancia de la presidencia. Esa vacancia, por la violación de esta norma flagrante, es nula. Ese acto, ese acto adolece de nulidad y sojure. Ese acto es nulo, de pleno derecho. No produce ningún efecto. De manera que todos los actos que viene realizando el congreso de la república y el poder ejecutivo son nulos. Son nulos. ¡Bravo! ¡Bravo! Ustedes dirán, ¿y por qué en el Perú nuestro sistema de justicia no ha declarado la nulidad? Ustedes saben que no vivimos un estado de derecho. Porque si viviéramos un estado de derecho, esto por supuesto ya se hubiese puesto fin. Y el presidente inmediatamente tuvo que ser repuesto en sus funciones. Pero no vivimos un estado de derecho. Ese estado de derecho es atropellado. Como se pretende atropellar. Es derecho que tenemos todos los peruanos. No hay que poner dificultades en el Perú, no en cualquier sitio, sino en la universidad mayor. Y no solamente del Perú, sino de América. No hay que poner dificultades en estos debates. Sobre todo aquí estamos hablando con la verdad, con la ley en la mano. No le estamos engañando a nadie. Lo que pasa es que decir la verdad en el Perú, ahora se ha convertido como si fuese un delito y por eso somos perseguidos. Hay que poner fin a esta situación. Eso quería yo a ustedes hacerles presente. Con la ley en la mano, no con las mentiras que se dicen en la televisión. No, con la ley en la mano. Hay que informar y no hay que desinformar en el país como se viene haciendo ya. Desde hace bastantes meses. Señores, quisiera agregar a esto porque creo que me queda un poquito de tiempo. Miren ustedes, siempre se dice, hasta mi era constituyente para qué. Con la nueva constitución vamos a resolver los problemas. Miren ustedes, eso porque nos han tenido a la población sumidos en la más absoluta ignorancia. Tenemos una constitución ultra liberal impuesta, por ya saben ustedes, por el delincuente más grande que ha tenido el Perú. Uno de los seis más corruptos del mundo. Ya ni mencionar el hombre. Ultra liberal. ¿Qué quiere decir ultra liberal? Que todo hay que dejarlo al mercado. Dejar hacer o dejar pasar. Que el Estado no debe intervenir. Que el Estado en vez de regular, debe desregular. No, no hay Estado. Y esa es una medida económica, una doctrina económica sumamente extrema que ha traído grandes daños a la humanidad. No solamente aquí en el Perú, sino en Estados Unidos. Piensen ustedes, la crisis del 2008. Por no regular el sistema bancario, esa crisis perjudicó al mundo entero. Y los americanos tendrían que ir a buscar sus piesitos en los parques para dormir. Y a las cinco de la mañana levantarse porque ya los tenían que sacar de ahí de sus parques. A esa situación se llegó. Aquí hemos mirado a esta situación. A crear esta sociedad con enormes diferencias sociales. Con grandes brechas sociales. Con enorme cantidad de peruanos que no tienen que comer. Que no tienen con que vestirse. Que no tienen habitación. Que no tienen, por supuesto, recreación. Que no tienen vías de comunicación. Que si se dedica a la agricultura. No tienen ninguna ayuda. Y no es todavía discriminado. Discriminado. Necesitamos una nueva constitución para acabar con la discriminación. Ahí consagrarlo. Y en la constitución, como se hace en algunas constituciones del mundo, hay que terminar con la discriminación. A nadie, a ningún ser humano, se puede discriminar por ninguna razón. Una constitución que consagre valores, justicia, seguridad, igualdad, igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Pero aquí tenemos, señores, una gran masa de la población, miles de miles de peruanos, que viven en una pobreza extrema. Se dice que Cajamarca es un departamento, es una región pobre. Cuando se produce el terremoto de Amazonas, se cierran los ríos, porque se caen los cerros. Entramos con el helicóptero hacia adentro. En una colina alta, aterrizamos, veo una casa abajo. Voy a ver cómo se vive allí. Se duerme en el piso. No es un piso igual como este, donde sí te puedes acostar. No, todo es igual. Con dos ponchos, que no se sabe si lo utilizan para cubrirse o para acostarse sobre de ellos. Voy a la cocina. Está la señora, allí con su fogón y su olla que ha zancochado plátano. Le pregunto si han desayunado. Me dice que sí, si han desayunado. Esto, doctor, esto, plátano. ¿Y qué van a almorzar? Esto, doctor, plátanos zancochados. ¿Y qué van a cenar? Esto, doctor, plátanos zancochados. A cualquier ser humano, a cualquier ser humano lo quiebra esa terrible realidad. Y esa terrible realidad no la podemos seguir tolerando. Felizmente la población peruana, hasta el campesino del último rincón, ya entendió que no lo deben discriminar, que tiene derechos y sus derechos lo tienen que conquistar. A nadie le han regalado la libertad. Y la libertad se gana. Y se gana muchas veces con sacrificios. Se dice que la constitución y lo económico es lo mejor que tenemos, es lo peor que tenemos. Allí, ese ultraliberalismo ha determinado que el Estado no puede realizar actividad económica, salvo allí donde la empresa privada no pueda intervenir. No sé, el Estado, como se dice allí, solamente puede realizar actividad económica subsidiaria. ¿Y cómo? En otros países liberales, no ultraliberales, pero liberales, si el Estado desarrolla actividad económica. Allí tienen ustedes el caso de Chile, el cobre, que le da suculentos ingresos para tener sus fuerzas armadas actualizadas, para contribuir a la calidad de la educación. Nosotros en el Perú se dice que tenemos en la cuesta aérea tres aviones, en malas condiciones. Chile tiene 92 aviones de última generación. Nosotros tenemos un satélite en pésimas condiciones. Chile creo que tiene 10 u 11 satélites. Y así por el estilo. ¿Por qué el Estado no puede en el Perú desarrollar actividad económica? Entonces hay que terminar, hay que sacar. Y ahí de la Constitución, eso de que el Estado puede desarrollar solamente actividad económica subsidiaria. O sea, fíjense lo que hay que hacer. Igualmente, tenemos que terminar con los contratos leyes. Contratos leyes que favorecen solamente. Para que no las empiezas, no siquiera todas las empresas, porque si fueran ellos liberales, terminarían con eso. Porque en un libre mercado, no pueden competir en igualdad de condiciones una empresa con contrato ley y otra empresa sin contrato ley. Porque están en una tremenda desigualdad. Y por el minuto que me queda, miren ustedes la situación económica, la situación judicial que tenemos, la justicia en el Perú. Ven ustedes a esa señora que lo encuentra con 1.916 soles. De lo que ha colaborado la gente para ayudar a la movilización. Y han puesto 30 meses de prisión preventiva. Y no hay ningún asesino, ni directo, ni inmediato, que esté en la cárcel. No lo hay. Pero ese ejemplo, ese ejemplo es solamente eso, un ejemplo. Porque esto del sistema de justicia ya viene fallando hace muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que no hayan magistrados honestos, decentes. Los hay. Pero los hay también de los otros. Y un ejemplo más ya en general. Ustedes observen la realidad. ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Están los narcotraficantes? No. No están. ¿Están los corruptos? No. No lo están. Está la gente que no tiene recursos. Eso se pudre en la cárcel. Me ha ganado el tiempo. Pero fíjense ustedes, lo esencial que es darse una nueva constitución. Muchas gracias. Yo voy a hablar de aquí. No porque se quede a conferencista, sino porque es más fácil llegar a ustedes. Quiero empezar saludando aquí a Ricardo Espincueta, que a mí me consta que es un antiguo profesor que ha pagado con creces en su facultad y en la universidad, la penalidad de decir la verdad siempre. Hay que hacer justicia a la gente. Y creo que a Ricardo hay que hacerle una mención especial. Ustedes no lo conocen. Y vamos a lo que yo quisiera decir. Obviamente, estamos en una situación muy especial. Porque tenemos un país enrejado. Un estado secuestrado. Una presidenta que es un muñeco de paja de ya saben ustedes quiénes. Esta universidad es un ejemplo de lo que digo. Si ustedes recorren los pisos de esta facultad de sociales, van a encontrar que la puerta de la facultad es una reja. Si suben la puerta del primer piso, el segundo piso y el tercer piso, también son rejas. Si quieren entrar a las aulas, también son rejas, también están enrejadas. Y miren a la derecha. Acá. También están enrejadas. ¡Qué liberalismo! ¡Qué tan liberalismo! ¡Qué liberalismo! ¡Vayan ustedes a la Plaza de Armas! La Plaza San Martín. La Plaza 2 de Mayo. La Avenida Bancai. ¿Dónde están los espacios públicos? ¡Qué tan liberalismo! ¡Se encuestraron a los espacios públicos! Si ustedes se van a Washington, fíjense si la Casa Blanca está enrejada. Se van a Buenos Aires, fíjense si la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno de Argentina, está enrejada. No tiene rejas. Se van aquí cerquita a Bolivia, a La Paz, el Palacio Murillo. El Palacio de Gobierno no está enrejado. Quito, Ecuador. Hay tiendas abajo del Palacio. Ustedes pueden circular, caminar por ahí. En el Perú, los señores que se han apropiado del Perú, se cuidan. Tienen miedo. Les tienen miedo a ustedes. Ustedes tienen la culpa. Les tienen miedo. Y ahora mucho más. Somos el verdadero pueblo. Y ahora mucho más. Porque ustedes, las compañeras y los compañeros de ustedes, las paisanas y los paisanos de ustedes, estaban durmiendo. Y ahora, despertando. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Allá! Allá se mueren de miedo. Se mueren de miedo. Ustedes van a la Universidad Complutense de Madrid. Pueden caminar por la Universidad. No hay una sola reta. Ustedes van a Oxford. Entra. Es una ciudad. No hay reta. Ustedes van a Cambridge. Una de las primeras universidades. A nadie se le hubiera ocurrido ponerle una reta a la Universidad. Aquí, reja. Encima de reja. Tenemos un muro ahí enrejado. Y todavía tenemos rejas en las que no nos han querido dejar entrar al condenso. A esto que le dicen universidad. A esto que le dicen universidad. Porque nosotros no deberíamos estar acá. Deberíamos estar en un gran auditorio que tiene esta universidad. Que está en la sala rectoral que se llama el auditorio ELA Dumbartemple que tiene capacidad para 2.500 personas. Y hay personas que nos tienen secuestrados aquí. porque nos tienen hierro. Porque nos tienen hierro. Entonces tenemos que acostumbrarnos hermanas y hermanas desde ahora a pensar cómo es posible hacer un país distinto. Porque después del secuestro del presidente Castillo del golpe de Estado en el Perú repudiado por todo el mundo y empezando por América Latina en este momento. Después de las grandes movilizaciones de los hermanos cuneños, arequipeños, cusqueños, ayacuchanos, avancaínos. La lista es larga. Después de eso el Perú no debe ser igual a él. No debe tener recas. Y esos señores que dicen que son liberales, que son expertos en secuestros, en golpes de Estado, en robos, en llevarse todo lo que pueden incluido el menú del Congreso. Esa gente no debe regresar nunca más. Nunca más. y tenemos que tener compañeros y compañeros en nuestras cabezas y en nuestros corazones y en nuestras conciencias un país distinto, un país en el que haya espacios públicos porque la república se llama república porque es res pública porque allí hay algo que se llama el espacio público que pertenece a todos. Esta universidad cuyas rejas nos cerraron hoy día y les cerraron a los compañeros y compañeras de ustedes que vinieron y fueron maltratados aquí es pública pertenece a todo el Perú les pertenece a ustedes y me pertenece a mí nadie tiene el derecho de secuestrar esta universidad nadie y así como hay una persona allá en palacio usando un poder fraudulento aquí también hay otra persona que está usando un poder y que por dignidad deberían iniciar por dignidad pero es obvio que para cierta gente la dignidad no existe dignidad tenemos nosotros dignidad tenemos nosotros por eso están aquí por eso han venido hasta aquí hasta Lima han venido hasta Lima como vinieron los bisabuelos de ustedes porque ahora que sepan los amigos de Aníbas de Pugno los Aymaras este año dos mil veintitrés se cumplen cien años de la revolución de la revolución Aymara de mil novecientos veintitrés que eran campesinos eran pobres eran víctimas de abusos increíbles y que cuando quisieron fundar escuelas para revertizarse tuvieron que hacer escuelas secretas clandestinas porque las escuelas eran quemadas por los gamonales esos Aymaras dijeron en algún momento hasta aquí no más y fundaron la república Aymara de Aguantín que la historia ocultó porque como en nuestros colegios no se enseña historia muchos de nosotros no sabemos y ustedes tampoco sabían probablemente que allá en Huancané se había producido uno de los grandes acontecimientos de aquella época previos a esto en que esos campesinos pobres dijeron hay que abolir ese sistema republicano corrupto y hay que fundar una nueva república y eso es exactamente lo que tenemos que hacer hoy día abolir este sistema corrupto y fundar una nueva república ¿cómo debe ser esa república? para empezar debe ser realmente república porque lo que tenemos hoy día es una reprivada ¿no es cierto? esclavizada enredada una verdadera república tiene que ser una organización donde haya grandes espacios públicos a disposición de todos donde todos paguemos impuestos empezando por los grandes empezando por los grandes ¿saben ustedes cuánto es el presupuesto público del Perú anual? 214 mil millones de soles los peruanos y las peruanas gastamos al año 214 mil millones de soles vayan 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 ustedes a la página de la sociedad nacional de minería y petróleo los mineros vean cuánto dicen ellos que le pagan al estado peruano ¿cuánto le pagan? 8 mil no este sí 8 mil millones de soles comparen no se mareen con los ceros y con los miles digamos piensen ustedes yo necesito para vivir un mes 214 soles tengo un cliente a ese cliente le doy mi casa me hace huecos en mi casa me deja toxinas me envenena el agua ¿cuánto me vas a pagar? 8 soles de los 214 eso es una res privada porque además esas empresas exportan unos 35 mil millones de dólares anuales y no le pagan a Perú ni un peso como nunca le pagaron ni por el oro ni por el cobre ni por el hierro tampoco le pagaron por la anchoveta no le pagan por el pescado y ahora que están de moda las agroexportaciones tampoco le pagan a Perú por el agua pero pero como dices eso estás mintiendo si pagamos impuestos esos son los impuestos que pagan lo que les he dicho entonces un nuevo país tiene que empezar por arreglar cuentas pero para arreglar esas cuentas tiene que tener una unidad popular muy fuerte absolutamente dispuesta realmente a construir un país distinto y un país con justicia social y ese país compañeros con justicia social tiene que tiene que tener sistemas de decisión y el sistema de decisión fundamental debería ser una gran asamblea pero a esa asamblea no deberían llegar los políticos profesionales eso se lo saben todos ya están ahí han visto que todas las cucarachas están como decían las abandijas de palacio han recicitado están muriéndose ahora para las nuevas elecciones candidatos por todos lados el pueblo peruano tiene que ser consciente y a esas abandijas no digamos que echarles insecticida porque quizás sean incluso inmunes al insecticida nos van nos van a sobrevivir pero no votar por ellos y construir una situación tal cuando empieza a discutirse en un proceso constituyente de manera que tengamos a los aymaras en el parlamento a los achánicas en el parlamento a los quechos en el parlamento a los chantas en el parlamento a los a los pueblos amazónicos en el departamento con sus idiomas hablando sus idiomas porque el parlamento de un país nuevo y un país justo tiene que ser una especie de naciones unidas porque son nacionalidades y tienen que estar unidas y tiene que tener como en las naciones sinias transmisión simultánea de manera que una señora que venga con su vestido tradicional hablando quechua desde chumbivilcas desde yauri al parlamento hable en su idioma que nadie la obligue a hablar en castellano entonces el perú debe convertirse en lo que se llama un país multicultural multilingüe recién ahí vamos a tener justicia cuando no estén esa gente que ha traficado toda su vida hay gente que ha estado toda su vida viviendo del estado y cuando sean sustituidos por el pueblo verdadero el pueblo de abajo que no solamente ya despertó sino que ahora tiene instrucción porque si esos compañeros de allá del lejano Huancané de 1923 no sabían leer ni escribir ahora los nuevos compañeros y las compañeras de Huancané de yauri de cientos de poblaciones muchos de ellos pasaron por la universidad son profesionales tienen dinero y son capaces realmente de construir ese país nuevo con justicia social por el cual nosotros hemos luchado toda nuestra vida y con nosotros muchos compañeros que murieron que dieron su vida y que seguramente desde donde estén verán con alegría como surge de la historia ese país distinto justo que ahora está su tiempo que nos ha dicho esto pero este pueblo ya despertó pero no solamente ya despertó sino que sus hijos son construidos queridos adelante los benditos 10 compañeras compañeros buenas tardes seríamos ingratos si es que no empezamos esta pequeña reflexión si no nos acordamos de 60 compañeros que ya no están con nosotros en primer lugar nuestros saludos primero la nuestra salud para ellos en segundo lugar algunas anécdotas tal vez personales pero que tienen que ver con la historia a veces de cada uno en la década de 1960 yo estudiaba secundaria primero en la gran unidad escolar San Miguel de Piura y luego en el Colegio Nacional de San José de Chiplano estando en tercer año de secundaria tomé conocimiento que un joven poeta que había ganado el premio del poeta joven del Perú en un concurso en la Universidad de San Marcos había muerto en las aguas del río Madre de Dios en Puerto Maldonado ese joven muy alto se llamaba Javier Herópez quien fue asesinado el 15 de junio de 1963 y Javier Herópez era militante combatiente del ejército que organizó nuestro compañero el Colegio Nacional ¡Bravo! 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 Ese ejército se llamó ELN Ejército de Liberación Nacional pero ¿por qué he mencionado o recordado a Javier Herópez y de paso está vivo felizmente Héctor van a tomar como algo de vanidad mi primera batalla política fue en el año 1967 para elegir el nombre de la promoción del colegio porque eso era muy simbólico competimos obviamente con un partido que apareció como socialdemocracia y terminó en ultraderecha como es el partido aprista lamentablemente y y resulta que en ese año 1967 nosotros peleamos para que el nombre de nuestra promoción sea Javier Herópez y ganamos esa elección en más de 700 alumnos que éramos la promoción del colegio nacional de San José de Chiquitlaya esa fue la primera batalla que en términos nacionales significó para mí un aliento un triunfo por eso es que recuerdo a Javier Herópez y de paso recordamos a don Héctor Béjar Rivera pero tampoco puedo ser ingrato teniendo a mi costado al maestro Arriba Torres Vázquez yo he transitado por la política he sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y la oficina de la FEP estaba en el primer piso de la Facultad de Economía de San Marcos y también yo aunque no era sanbarquino he vivido en la vivienda de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esa generosidad que hay de esta cuatricentenaria casa de Estudios la Universidad Mayor de San Marcos pero yo fui regidor en Chiclada yo fui diputado nacional del 85 al 90 y los azares del destino en el año 96 terminé de vocal superior en la corte de Lambayeca pasados mis 10 años y haciendo el curso de ascenso en la academia de la magistratura postulé para ser juez de la corte suprema el nivel más alto de la judicatura peruana y en el año 2007 me convertí en vocal de la corte suprema de la justicia de la república pero por qué les cuento eso porque quien fue parte de mi jurado es decir del organismo que me nombró a mi juez supremo fue don Aníbal Torres obviamente obviamente yo nunca lo había visto antes no había sido su alumno aunque él ha nacido cercanamente a Chiclayo donde me he criado Chotano él entonces ha pasado el tiempo este año y me enteró un día que habían pedido una audiencia para discutir la prisión preventiva de don Aníbal Torres yo no era su abogado sin que él me llame yo llamo a uno de sus sustentes le digo si el maestro lo tiene bien me puedo incorporar al equipo de su defensa entonces él me contestó él se dijo que con todo gusto y me incorporé a la defensa y fueron dos días del primero perdón donde se pidió la suspensión de la audiencia para el día siguiente y ahí dimos una batalla obviamente jurídica para demostrar que no había ninguno de los presupuestos de la prisión preventiva para Aníbal Torres y logramos evitar que nuestro maestro Aníbal vaya a la cárcel yo como descendiente o como habiendo nacido en el campo porque yo nacido en un caserío de la jalca piurana rollo pampa guaramaca guancabamba piura ahí muchos cultivamos valores uno de ellos la gratitud y que la gratitud es una deuda que se tiene que pagar no de plata no monetaria sino una deuda de corazón entonces yo yo consideraba una deuda de gratitud con don Aníbal que en algún momento de repente la necesitaba y le di mi mano fraterna a quien considero mi maestro por eso es que me convertí en su ahogado de la noche a la mañana más que por gratitud por eso bien ahora entro algunas reflexiones sobre el momento político bueno después del COVID-19 que ha sido un acontecimiento que nadie nos va a olvidar porque cuantos fallecidos tenemos en nuestra familia también pero que ese fenómeno del COVID-19 tuvo una virtud en poner al desnudo la falencia de un estado dominado por un modelo neoliberal donde la salud pública no existe todo está privatizado eso se evidenció sin tanta teoría sin que sepamos que es neoliberalismo que es capitalismo socialismo sin que sepamos esos conceptos teóricos lo entendimos clarito cuánto costaba internarse en la clínica Ricardo Palma y cuánto en un hospital del ministerio de salud en la clínica Ricardo Palma 800 mil soles y en los hospitales del estado no había ni siquiera un poco esas son las debilidades del sistema o del régimen económico neoliberal que consagra al 100% la constitución de 1993 entonces ese fue ese es uno de los acontecimientos que no nos vamos a olvidar la pandemia del COVID-19 pero cuál es el otro acontecimiento es el de una rebelión el de una explosión social que empezó el 7 de diciembre del año pasado hace poquito tiempo este es un momento extraordinario donde los invisibilizados es decir los que no se supuestamente no se pueden ver es decir los excluidos los marginados de siempre ¿no? dijeron que en el proceso de la construcción de la nación peruana ellos estaban excluidos y que era momento de hacerse presidentes y por eso es que vinieron movilizándose desde el sur andino principalmente uno a Purima a Yacucho justo para llegar ¿a dónde? a la costa y a Lima que está bien lejos de ellos no en términos geográficos sino está bien lejos en términos de derechos en términos de oportunidades por eso estaban bien lejos y llegaron pues aquí está la compañera de Puy con su sombrero con su soga cruzada su chicote con su falda puneña la compañera de Puy es decir llegaron con su sombrero con su vestimenta con sus costumbres y para decirles sobre lo mismo existimos pero esos que vinieron a Lima y dijeron que existimos tienen un nombre pues antropológicamente hablando sociológicamente hablando eso se llama son naciones son nacionalidades son etnias que la derecha que la cultura oficial no los reconoce no los menciona entonces estamos hablando que llegaron al Perú la nación quechua perdón llegaron a Lima la nación ayumara los chancas de Apurila los huancas de Huancayo si es que se movilizaran bien o de repente los muchis de la calle todas las más de 50 nacionalidades o naciones que tenemos en él entonces es aquí es así cuando ellos se hacen presentes para tratar de entender que ellos también tienen que entrar en la lucha por el poder porque si ellos no participan en la lucha por el poder ellos van a estar siempre marginados y siempre van a estar excluidos y eso es lo que han entendido en esta lucha y por eso es que ha comenzado a cobrar vigencia una consigna si estamos en contra de este estado excluyente uninacional hay que forjar un estado plurinacional pluricultural plurietnico multicultural multilingüístico ese estado se llama estado plurinacional solo si entendemos lo que es un estado plurinacional donde toda las naciones excluidas históricamente del país forman parte del estado en todos sus niveles desde el gobierno municipal el regional y el nacional y en todos los poderes del estado en todos los poderes del estado en el judicial en el legislativo y en el ejecutivo deben de estar presentes ellos también porque si no ¿quiénes los representan? intermediarios que aparecen solamente para buscar votos no ellos tienen que estar directamente representados y eso solamente lo pueden conseguir en el contexto de un estado plurinacional solo ahí podemos entender una cosa prestenme su bandera compañera sin reemplazar la bandera roja y blanca aunque ahora está de luto sin reemplazarla ahí entenderán los peruanos qué significa esta bandera entenderán que es la huifala 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 a la que le cantaba José María a la que le cantaba que es un mantel de chifa un mantel de chifa y luego han dicho que es un trapeador a cuadritos un trapeador a cuadritos es decir para barrer la basura eso es lo que dice la derecha de esta huifala ¿por qué? porque tienen una ignorancia extraordinaria sobre lo que es sobre lo que son las naciones de nuestro país y lo que significa de nuestro pasado entonces eso pinta pues explica el por qué tenemos que pelear por un nuevo estado por una nueva república bien una segunda reflexión tenemos a un gobierno que lo califican algunos como una dictadura cívico-militar pero es una dictadura cívico-militar fuerte como la de Fujimori y en sus mejores momentos es una dictadura débil que no cuenta con el apoyo de la mayor parte de la población peruana la señora digna volarte apenas llega al 15 o 17 por ciento de aprobación quiere decir que las dos terceras partes de la población peruana no respaldan a la cual actual gobierno que nos está digamos prácticamente condenando a terminar con lo que es la propia democracia llamada liberal y porque es cívico-militar porque hay más presencia y más protagonismo de los mili es decir se está militarizando el país y se ha aprobado un decreto supremo una resolución suprema del ministerio de defensa que le da carta blanca a la fuerza armada para que tenga libertad para disparar y asesinar a más ya para aumentar la suma de los 60 y hasta ahora tenemos eso es un riesgo que hay que parar porque la militarización del país nos va a conducir al fascismo y eso es una noche oscura en la historia del país que la tenemos que evitar con el pueblo movilizado en la resolución suprema 013-2023 del ministerio de defensa eso la fecha ahorita no la tengo con ver pero la resolución suprema 013-2023 DE F de defensa listo bien por otro lado compañeros quienes son los que actual momento o en los últimos días han salido desde sus pueblos a luchar es el movimiento campesino es decir las comunidades campesinas y las rondas campesinas son las que se han convertido en los actores sociales más importantes de los últimos tiempos es decir no ha sido tan muchas claro no es la primera vez que el movimiento campesino se ha movilizado se ha movilizado por la toma de tierras por ejemplo cuando había el gamonalismo el atifundismo ¿cierto? pero en estos últimos días los que han dado la cara y los que han puesto el pecho son los campesinos de las comunidades campesinas y de las rondas ellos son los actores principales de este movimiento social y ahí hay que poner el ojo para que no se debiliten y para que no haya una derrota porque también hay peligros el cansancio todo eso también juega y que no haya una derrota porque sería una frustración histórica pero eso requiere de otro tema que hablaremos posteriormente ¿cuáles son las limitaciones o los límites de este movimiento? y lo tengo que decir porque tenemos que también analizar pues cuáles podrían ser nuestras debilidades ¿no? el tema es que no tenemos no tenemos un liderazgo reconocido y voy a usar las palabras de una entrevista que le hacen a la compañera Leonela Labra Panoca presidenta de la Federación Universitaria del PUSP una mujer le preguntan sobre el momento y dice y le dicen le preguntan ¿y podemos hablar de la existencia de liderazgos? liderazgos los que lideran pues la protesta y ella dice yo creo que sí existen liderazgos pero no unificadores miren la palabrita no unificadores ni liderazgos que ayuden a consensuar eso es un poco triste debo reconocerlo no estoy usando mis palabras a lo que dice esta joven dirigente universitaria del PUSP que hay líderes pero que no digamos ayudan a unificar ¿qué significa? que hay líderes liderazgos locales hay liderazgos en Puno hay liderazgos en Cusco pero no C. Arti y eso es una deficiencia porque no le da norte no le da dirección al movimiento y eso corre un riesgo en que se termine en una derrota entonces ¿cuál es una suerte de solución para este problema? en que hay que ir a construir dirección liderazgo para todo el boiviano claro tenemos liderazgos por ejemplo en los obreros la CGTP la Confederación General de Paraguay tenemos liderazgos compañero esa es la dirección de la CGTP estoy hablando de la CGTP es un liderazgo de los obreros hay liderazgos de otros gremios pero hay que construir un liderazgo que puedan agrupar a todos porque si no se construyen esos liderazgos a nivel local a nivel regional y a nivel nacional estamos sin cabeza compañeros y compañeras tenemos brazos piernas nos movemos pero no hay dirección y si no hay dirección no se garantiza una salida política triunfante a toda a toda esta lucha y bueno que más hay que construir en toda lucha hay dos bandos pero si se quiere poner fin a esa lucha para que gane uno u otro o de repente empate porque ahorita no se si ganó la derecha o ganó la izquierda es una pregunta muy 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 efímera no muy muy este caseosa entonces tenemos que hablar quienes se van a sentarse en una mesa a dialogar tienen que sentarse los representantes del pueblo movilizado con los que están ahorita en los poderes del estado pero para sentarse ahí no se van a ir pues digamos para que sea una emboscada y simplemente les impongan los puntos de vista de quienes están en el poder y se necesita un poco de gente que haga de intermediarios por decirlo en términos más periodos un poco como de padrinos se necesita un poco como de padrino pues bien quienes deberían ser en mi opinión esa suerte de padrino los interlocutores eso se llama interlocutor yo no lo estoy inventando tampoco ha aparecido un manifiesto por el Perú que lo suscribe la asamblea nacional de gobiernos regionales que creo yo que aunque tengan distintos puntos de vista tienen legitimidad porque han sido recién elegidos y recién están haciendo uso del gobierno entonces ellos pueden ser digamos interlocutores para poder armar digamos un diálogo entre los que están levantados movilizándose con quienes están en los poderes del estado es decir con el poder legislativo y con el poder ejecutivo y quien más ha firmado este comunicado la AUNAP por eso les digo a algunos les llama la atención la CGTP pero hay otros interlocutores que van apareciendo en el camino en este caso quien es la AUNAP es la Asociación de Universidades Nacionales del Perú entonces si tenemos la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales más la Asociación de Universidades Nacionales del Perú y si incorporamos ahí a todas las iglesias a todas las iglesias podrían hay iglesias progresistas hay iglesias progresistas no me confundan a ver compañeros no hay que confundir no hay que confundir a las élites de las iglesias con su nivel de organización hay una iglesia progresista claro que hay una iglesia progresista porque nos vamos nos va a dar miedo ellos también podrían entrar como intermediarios es una opinión es una opinión entonces pero lo que yo estoy diciendo es que alguien tiene que hablar pues tiene que haber interlocutores entonces para qué tiene que haber este diálogo para qué se pueda exigir pues lo que se está levantando adelanto de elecciones convocator asamblea constituyente todo eso se tiene que plantear la forma la forma de cómo decirlo pues los discutirán ahí que ya se vayan todos ese es un tema de términos que se pondrán a discutir ahí quiénes los que están representando a los pueblos movilizados porque si no se hace eso qué está pasando yo percibo que hay un acuerdo tácito entre el ejecutivo y el legislativo para quedarse en los mil entonces si hay ese acuerdo tácito para quedarse en los mil entonces ya no los voy a cansar ya me dice que hay dos minutos de tiempo qué me faltaría mencionar que hay que persistir en la lucha por conquistar el momento constituyente porque la constitución del 93 es una constitución bastarda es una hija ilegítima porque no es hija del pueblo no es hija de un acuerdo social de un pacto social como fue la constitución del 70 porque en la constitución del 71 si hubo acuerdo social un pacto social ¿por qué? porque participó toda la sociedad organizada por ejemplo a nivel de los trabajadores estuvo el secretario general de la CGTP Isidoro Gamarra estuvo Valentín Pacho estuvo de la de la cooperación campesina del Perú estuvo Andrés Luna Vargas del movimiento de la subuniversal de la federación nacional de trabajadores de la universidad peruana de la FETÚ estaba Victorino Lázaro Cárdenas me acuerdo porque yo era presidente de la FEM y andábamos trabajando con él que era de la FETÚ estaba él en la asamblea constituyente y de los políticos del pueblo estaba Hugo Blanco estaba Genaro Ledesma estaba Carlos Malpica estaba Javier Dígame si con esa composición no podemos avanzar entonces tenemos que trabajar por conquistar el momento constituyente y para conquistar lo que desde mi punto de vista debe ser una asamblea constituyente plurinacional donde estén representados también las naciones y los pueblos originarios del Perú ecologista porque el problema principal que afronta ahora la humanidad es la propia existencia de ese planeta que se llama tierra que es nuestra casa común donde vivimos todos y que está amenazada con su propia subsistencia si de aquí en poco tiempo la temperatura de la tierra aumenta en 2 grados punto 7 es como si nuestra temperatura corporal aumentara a 40 grados estamos con delirio febril y estamos enfermos eso pasará con la tierra y que significará el delirio febril en la tierra con una temperatura de 2 grados más sequías diluvios fenómenos naturales que pondrán prácticamente en riesgo la subsistencia de la especie humana y del propio planeta tierra por eso es que con una nueva constitución por ejemplo habrá tendrá que reconocer el derecho al agua y todo aquello que significa el agua la defensa de los glaciares de los páramos de los ríos de las lagunas y donde haya una defensoría de la naturaleza y no esa defensoría del pueblo y la tercera característica de esa asamblea tendrá que ser paritaria el cielo tiene dos mitades la mitad más bonita son las mujeres y la otra mitad son los varones entonces ahí tiene que ser igualito paritaria si hay 180 asambleístas 90 varones y 90 mujeres la paridad ya es un principio de la democracia y la tenemos que respetar en la nueva asamblea gracias 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 por ver el video.